Cuando estoy contigo Todo es tan bonito Siento que soy otro Viajando en tus brazos Hasta el infinito No tenía planeado De ti enamorarme Sentí tiernamente la necesidad De estar a tu lado Me hace tanto bien Tu presencia en mi vida De ti me enamoro Más y más cada día Me gusta Todita completa Sin puntos ni comas Me gusta Por dentro y por fuera Toda tu belleza Me gusta Me gusta Y me enamora siempre Más de ti Me gusta Y pensar que en mí También tú piensas Me gusta Y que tú me quieras De igual manera Me gusta Me fascina la idea De ser todo tuyo Y que tú seas de mí Y que tú seas de mí Todita completa Todita completa Sin puntos ni comas Me gusta Por dentro y por fuera Toda tu belleza Me gusta Me gusta Me gusta Y me enamora siempre De la idea De ser todo tuyo Y que tú seas de mí Yo siempre Creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te dijo que yo soy un malvado? Violento, amargado, se ve bien que no es así Tengo fama de loco, tengo fama de todo ¿Quién te dijo, no te dijo que también? Soy un romántico que toma cerveza Que pide canciones pa' acordarse de ti Soy un romántico que sueña contigo ¿Quién le pide a la luna, te enamores de mí? ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? Tengo fama de loco, tengo fama de todo ¿Quién te dijo, no te dijo que también? Soy un romántico que toma cerveza Que pide canciones pa' acordarse de ti Soy un romántico que sueña contigo ¿Quién le pide a la luna, te enamores de mí? ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? Aluciné que te tenía abrazada aquí en mi cama Y que tus labios me decían que me amabas Después lloré cuando mis ojos miraron que ya no estabas Aluciné que estaba loco y no sé por qué creía Que todavía a mi lado te tenía Y en realidad no estabas tú Solo soñaba, alucinaba fantasías Aluciné, los dos tutitos disfrutábamos de eso Que me pedías que gozara de tu cuerpo Que no pensara en otra cosa más que en ti Aluciné, aluciné Y no me importa si lloré sin aliento Tal vez tenía tan presente los recuerdos Tal vez por eso aluciné Aluciné, los dos tutitos disfrutábamos de eso Que me pedías que me pedías que gozara de tu cuerpo Que no pensara en otra cosa más que en ti Aluciné, y no me importa si lloré sin aliento Tal vez tenía tan presente los recuerdos Tal vez por eso aluciné Tal vez por eso aluciné Lejunté, y no me importa si lloré sin aliento Tal vez por eso aluciné Tal vez por eso aluciné Tal vez por eso aluciné Leonardo tenía veinte años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Su madre no se consuela de ese pesar tan profundo Era único en la familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no hacías de mala cabeza El que anda mal mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, era ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a que saben, se casó con una güera Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo engrido Enamoró a una tejana que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo Dígale a toda la gente que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado Quiero a mi tumba sin cruz Que no sea en el cementerio Donde crucen los caminos Ahí quiero mi cepelio No quiero lujos ni llantos Nada tengo, nada llevo Si en la vida tuve errores Yo sé que voy a pagarlos Mi intención no fue ofenderlos Que todo quede bien claro A los amigos que tengo Que no carguen mis pecados Quiero mi tumba sin cruz También quiero un cancionero Para que canten a Dios El día de mí se peleó No quiero que nadie llore Ni que se vistan de negro No habrá quien compre la vida Ni el dinero o la de eterna Pa' mí donde quieras tumba Soy pobre con muchas penas Los ricos me han de seguir Quien ganan ganas o no tenga Para que ser tan cobarde Si en la vida todo acaba Los ricos salen sobrando Como una raya en el agua Ni con el oro del mundo De la tumba no hay quien salga Quiero mi tumba sin cruz También quiero un cancionero También quiero un cancionero Para que canten a Dios El día de mí se peleó No quiero que nadie llore Ni que se vistan de negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anduvo de lavacarros, en un tiempo fue bolero A él le ha gustado el trabajo, le gusta mucho el dinero Por eso le echaron ojo, también ha sido bravero Le miraron las agallas, para hacer aquel trabajo Mil kilos de colombiana, Marce Morales se trajo De ponerlos en Tijuana, así le habían hecho el trato Al salir de Mexicali, luego le pusieron cola Aquello todo fue un party, la federal pensó en mota Ay, dame doscientos mil, y desafarás la bronca Seguí viajes hechido de coca, de Mexicali a Tijuana Pero su suerte fue poca, un día por la mañana Le descubrieron la coca, aun en dormir en cama Lo conectan con Quintero, dicen que él es de su banda Porque era mucho dinero, de droga lo que cargaba Marce Morales sin miedo, repite yo no sé nada Y en la mesa de Tijuana, Marce Morales fue preso Lleva muchos días calentadas, pero ha guardado silencio Dice no saber tonadas, que su cantar tiene un precio Yo soy quien, yo soy quien, yo soy quien Yo soy quien, yo soy quien, yo soy quien, yo soy quien Te vengo a ver, a la casa donde estás Al momento me dirás, la disposición que tengo Me dirás, que ella no vuelva, que perdimos la amistad Yo me despido llorando, si esa fue tu voluntad Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido, y yo sin saber por qué No eras tú la que decías Ser la dueña de mi amor, ser la dueña de mi amor Que nunca me olvidarías, y ya ves lo que pasó Pero siempre me engañaste Pero siempre me engañaste, linda dueña de mi amor No hay amor correspondido, que no pague con traición Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido, y yo sin saber por qué ¿Dónde andarás? Gozando de la vida tú, tú que siempre me juraste amor sincero Sábelo bien, que a pesar de tu maldad Aún te quiero, no te bastó Darte todo, darte todo, lo poquito de mi vida Solo sobras de aquel que te engañó Que burlando, que burlándose de ti te abandonó Simplemente porque ya no te quería Vas a pagar, vas a pagar, lo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mí te hacía acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro, ¿qué más da? No vas a pagar Ten presente que la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás En tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad Música Vas a pagar Vas a pagar, lo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mí te hacía acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro, ¿qué más da? Vas a pagar Ten presente que la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás En tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad Cuando me vaya de tu lado Cuando me recuerdes amor Correrás Correrás al lugar aquel Donde te besé Por primera vez Cuando sientas que me extrañas Cuando quieras regresar Mi vida Mi vida ya estará perdida En otras caricias Y no volverás Cuando me vayas Cuando me vayas Sentirás que se te va la vida Y sabrás que ninguna caricia De tu mente De tu mente me habrá de borrar Y vas a llorar Cuando alguien te bese en la boca Mirarás en su rostro el mío Y seguro Y seguro Te arrepentirás Y seguro Te arrepentirás Sentirás 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 que se te va la vida Y sabrás Que ninguna caricia De tu mente me habrá de borrar Y vas a llorar Cuando alguien te bese en la boca Mirarás en tu rostro el mío Y seguro Te arrepentirás Y seguro Y seguro Te arrepentirás Y seguro Y seguro Y seguro Te arrepentirás Y seguro Te arrepentirás Y seguro Te arrepentirás Y seguro Te arrepentirás Que se te apague el sol, que se te seque el mar Si tú ya no me quieres, para que tú también Sientas lo que estoy sintiendo yo Mi pobre corazón, cansado de esperar Me dice ya no puedo No puedo más, no puedo más Vivir sin verla ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que vuelva Si ni apagando el sol, ni secando el mar Ella regresa ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que vuelva ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que vuelva Si ni apagando el sol, ni secando el mar Ella regresa ¿Qué debo hacer? Para que vuelva ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que vuelva Me agradezco los momentos tan felices Que en un tiempo a mi vida tú le diste Te agradezco tan amarga despedida Tu traición que para bien cambió mi vida Como ves ahora vivo más contento Mucho más que cuando tú vivías conmigo Y a pesar de tanto daño que me hiciste Te agradezco que ya no estés conmigo Voy a pedirte que te alejes de mi vida Que te olvides de la nuestra por completo En mi pecho ya sanaron las heridas Para mí tus besos solo son recuerdos Para tu sorpresa mis caricias tienen dueña Y me siento plenamente satisfecho Alguien que se ha sabido valorarme Que con mil detalles se ha ganado mi respeto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Como ves, ahora vivo más contento, mucho más que cuando tú vivías conmigo Y a pesar de tanto daño que me hiciste, te agradezco que ya no estés conmigo Voy a pedirte que te alejes de mi vida, que te olvides de lo nuestro por completo En mi pecho ya sanaron las heridas, para mí tus besos solo son recuerdos Para tu sorpresa mis caricias tienen dueña, y me siento plenamente satisfecho Alguien que se ha sabido valorarme, que con mil detalles se ha ganado Eres flor que al correr de los años, no ha perdido jamás tu hermosura Yo no he visto brillar las estrellas, me he percibido una triste amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo grabó en mi pecho Esos ojos que un día me miraron, hoy tan solo me brindan despreción Esos lindos ojitos azules, los que adornan graciosa tu frente Y no creí que con una mirada, sentenciaras mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mi, yo me encuentro en tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, ya me voy, me despido llorando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, los que adornan graciosa tu frente Y no creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Con la tristeza que traigo, me basta para perderme Y voy a empezar en el vicio, con una gran borrachera Tomando de día y de noche, licor hasta que me muera Que tristeza amar y de veras, y no ser correspondido Si la mujer que quieres, con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebre el alma, y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora El dolor nos pudre el alma, y hasta el que es más hombre llora Y luego acaban borrachos, como yo me encuentro ahora Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques orilla Porque si trocó lo ajeno, que va a cambiar es mentira Es más fácil ser infiel, que amar fiel en esta vida Si ya te tocó perder, juega el albur de tu vida Con dos cartas al destino, te aguantas o te retiras Y si decides quedarte, tú sabrás a lo que le tiras Nací entre gente muy pobre, donde por todo se sufre Pero al correr de los años, logré lo que me propuse Hoy nadie me alza la voz, no hay nada que me deslumbre Dicen que soy traficante, pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes que cantar, mejor se traga la lengua Por eso les va a sudar, para que a mí me detenga En los Estados Unidos, tengo a mis mejores clientes Yo les envío el veneno, y a mí ellos billetes verdes Y les seguiré mandando, mientras la muerte no llegue Yo traigo un cuerno cortito, que él es mi fiel compañero Me gusta siempre andar solo, no ocupo de pistoleros Porque cuando se ha ofrecido, no se me ha arrugado el cuero A mí me gusta hablar poco, cuando se trata de acción Yo no ocupo abrir el pico, pa' demostrar mi valor Me gusta probar con hechos, que no le temo al panteón Las armas son mi pasión, las mujeres mi delirio Con la banda sinaloense, mil veces me he amanecido Y con el nailo en la mano, del sueño yo me he reído Quisiera decir mi nombre, pero eso no me conviene Más nunca olviden que soy, cien por ciento sinaloense Recuerden siempre que el pez, por su propia boca muere Lo justo es, ya que te vas, que no me dejes nada A medias no, porque así, más se lastime el alma Ese favor, hazme nomás, ahora que te marchas No me dejes nada, llévate contigo Recuerdos y besos, para así estar en paz Aunque será imposible, engañarme a mí mismo Y se viendes clarita, ya te empezaré a extrañar Porque será imposible, pedirle a mi cabeza Que de cualquier manera, te deje de pensar Porque los recuerdos y besos Si lo dejas conmigo, me van a hacer llorar Aunque será imposible, engañarme a mí mismo Y se viendes clarita, ya te empezaré a extrañar Porque será imposible, pedirle a mi cabeza Que de cualquier manera, te deje de pensar Porque los recuerdos y besos Si lo dejas conmigo, me van a hacer llorar Porque será, ya te empezaré a extrañar Uno gordo y mantecoso, le hace falta mi cerebro Ando triste y cabiz y bajo, me quiere vencer el sueño Y pa' seguir cotorreando, este es el mejor remedio Me gusta tomar cerveza, cuando me siento contento También escuchar corridos, con la música de viento Rodeado de mis amigos, que en la vida más aprecio No es que quiera presumirles, pero a mi nada me falta Y el que se junta conmigo, ni en su casa lo regañan Porque yo soy de los hombres, que no muy fácil se espantan Uno a uno se están yendo, todos los que no me quieren Como el que cae en mis manos, de seguro que se muere Que me queden tan poquitos, eso es lo que más me duele De Colombia a mi me mandan, una tonta cada mes Me tienen mucha confianza, porque soy hombre de ley Saben que mejor me muero, antes que mi honor perder Ahí me van a disculpar, si no les digo mi nombre Pero el gobierno me busca, con muy malas intenciones Y si llegan a agarrarme, no es parada Acuérdate que quiero darle a tu boquita Un montón de besos Acuérdate y no lo olvides, porque te adoro Porque te quiero Te llevo en mi pensamiento, a cada instante, a cada momento Acuérdate únicamente, que para amarte estoy viviendo Y es que el amor es simplemente así Me gustan tus ojos con tierna malicia Y tu sonrisa que me hipnotiza Y es que el amor es simplemente así Me gusta todo, que me enamores en cada mirada Que me digas te quiero sin decir palabras Me gusta todo, todo me gusta de ti Te llevo en mi pensamiento, a cada instante, a cada momento Te llevo en mi pensamiento, a cada instante, a cada instante, a cada instante Y es que el amor es simplemente así Me gustan tus ojos con tierna malicia Me gustan tus ojos con tierna malicia Y tu sonrisa que me hipnotiza Y es que el amor es simplemente así Me gusta todo, que me enamores en cada mirada Que me digas te quiero sin decir palabras Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Porque preguntas si conoces mi respuesta Fuera careta o pretendes que te mientan La dignidad y la fe no se reviendan Y vuelve a tus brazos y yo te borro de mi agenda El interés tiene pies convencieros Y nada perdiste, siempre he sido un parrandero Pero no miento, ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen o te cambien por dinero Para mi bien nunca fui convenciero Busco otro barco, tú que nadas en dinero Y aquí para el real tienes que llorar de noche Para que el dueño de tus besos no se enteres Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre Tú mientes bien, anda y dile que lo quieres ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen o te cambien por dinero Para mi bien nunca fui convenciero Busco otro barco, tú que nadas en dinero Busco otro barco, tú que nadas en dinero Por aquellos años cuando éramos pobres Mi madre lloraba muy desconsolada Pasábamos fríos en la madrugada Teníamos hambre y no nos alcanzaba Mi viejito enfermo Sin poder hacer nada Yo apenas un niño y me entró por la mente Taparle de frente a las arbecidades Me hacía dulca suerte, me fui pa' la calle Limpiaba los virus, cortaba el sacate Manos suficientes Me hervía la sangre Seguía trabajando, lavaba y un coche Se me arrimó un hombre de muy fino corte Me dijo que hace el muchacho esta noche Yo le contesté que buscando el soporte Pa' llevar tortillas, el pan, los frijoles Yo vivo en el monte Me aprecio cambiar el trapo y cubeta Con una pechera y una metralleta Me llevo a su rancho, me enseño el negocio Me enseño detalles, también estrategias Y así fui creciendo, luchando, escalando En esta contienda ¡Ay, ay, ay! ¡Y pierdo por la 300! ¡Y claro que se puede, pariente! Pasaron los años, ya soy respetado Gracias al señor que me ha pagrinado Por él doy la vida, soy gente a su cargo Me llama patrón, las cosas cambiaron Estoy agradecido, me dio la confianza Yo no lo defraudo Mis viejitos tienen ahora su rancho También su tractor, parcela y ganado También mis hermanos están estudiando Tiene su alacena llena de mandado Todo quedó atrás, también la pobreza Quedó en el pasado Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito Y lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo en mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance, aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio el pobre Lo que más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, va, copa, Federico Figueroa! ¡Y cierta, Julián, ya, viejo! Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuche a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de champear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos Diagradista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Yo ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo nunca le he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me dejas y te atriste Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Yo ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca le he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si yo nunca le he olvidado No me importa si sufrí No me importa si sufrí Mi amor Otra vez estoy aquí Soñando despierto Juntando los días Para volver a casa Y verme en tus ojos Tus ojos preciosos Que sin pretenderlo Y sin esperarlo Los hice llorar Mis viajes tan largos Mis noches de ausencia Y les dan cobrar mis intereses A mi conciencia Perdóname Si no estuve para ti como debía Si en tu cumpleaños no te hice compañía Me arrepiento por el resto de mis días Perdóname Si no estuve en Navidad junto contigo Si no te llevé a pasear Un domingo Perdóname mi amor Hoy te lo pido Mi viaje es tan largo Mi viaje es tan largo Y les dan cobrar mis intereses A mi conciencia A mi conciencia Si no estuve en Navidad Si no estuve en Navidad junto contigo Si no te llevé a pasear Un domingo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Hoy te lo pido Me anda buscando el gobierno Quieren verme Quieren verme Quieren verme tras las rejas Donde les apunte el dedo Llegan y tumban la puerta Han querido sorprenderme Por aire y mar y por tierra Pero yo tengo a mi gente Al tiro y siempre en alerta Siempre que llega el dinero Detrás de él viene la envidia Sobra quien quiera tumbarte Al mirar y que vas pa' arriba Con eso hay que ser cabrón Cuando el destino te obliga Aquí traga más píndole El que tiene más saliva Yo no me dejo de nadie Nunca he conocido el miedo Cuánto vale su silencio Pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre No se ocupa tanto enredón No logren encabronarme Porque la neta las puedo No es que me falta el valor Pa' enfrentar al enemigo Pero manchar uniformes No lo tengo permitido Cuando se trata de acción Ruge mi cuerno de chivón Además dos compañeros Que siempre traigo conmigo Yo no me dejo de nadie Yo no me dejo de nadie Nunca he conocido el miedo Cuánto vale su silencio Pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre No se ocupa tanto enredón No logren encabronarme Porque la neta las puedo Me da vergüenza que por ti me vean llorar Después de amarte Después de amarte De mi te fuiste a burlar No hiciste caso Se me ruego si te fuiste Cuando imploraba Con burla tú te reíste Hoy que la vida te ha tocado A ti perder Quieres que vuelva Pero no se va a poder Dios te bendiga Corazón y buena suerte Jamás regreses Porque ya no quiero verte Hoy te ha tocado A ti la de perder Y por mi bien es preferible no volver Me da vergüenza que por ti me vean llorar Después de amarte Después de amarte Hoy que te fuiste a burlar No hiciste caso Se me ruego Si te fuiste Cuando imploraba Con burla tú te reíste Hoy que la vida te ha tocado A ti perder Quieres que vuelva Pero no se va a poder Dios te bendiga Corazón y buena suerte Jamás regreses Porque ya no quiero verte Hoy que he tocado A ti la de perder Y por mi bien es preferible no volver Muchas mujeres se ponen en manos De algún doctor De hasta el bisturí Lo ven como hermano Se crecen al goobie Se aumentan los popis En ese cuartito Donde hay mucha luz A como quieren al cirujano El manicure El pericure No pueden faltar A que buenas son Para gastar billetes Se pintan el pelo Que lo quiero negro Que lo quiero rojo Como la chaquira Como la vellosa Luego los rayitos Luego la extensión La que es linda Pues es linda Y la que no Pues se pinta La que es bella Que así quede Y la que no Que se ofere Que vaya Y se haga rico Para que Conviste un tipo Eso sí Que sea muy rico Pa' que le de Pa' gastar Sí que sí Que sí Que sí Pa' que le de Pa' gastar Sí que sí Que sí Que sí Pa' que le de Pa' gastar Van de subir Son muy expertos Que como me miro Que qué me hace falta Qué preguntadera No fue guau Luce perfecta Entre ellas porras Y luego la envidia Se les manifiesta El manicure El pericure No pueden faltar A qué buenas son Para gastar billetes Se pinta el pelo Que lo quiero negro Que lo quiero rojo Como la chaquira Como la vellosa Luego los rayitos Luego la extensión La que es linda Pues es linda Y la que no Pues se pinta La que es bella Que así quede Y la que no Que se opere Que vaya Y se haga rico Para que Cojito un tipo Eso sí Que sea muy rico Pa' que le de Pa' gastar Sí que sí Que sí Que sí Pa' que le de Pa' gastar Sí que sí Que sí Que sí Pa' que le de Pa' gastar ¡Viva! ¡Y los huevos! ¡El Coyote! ¡Eh! ¡Todo! Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya de falta me hace Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya de falta me hace Y a mis burros se murieron Ya dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí Que sí Se me hace que no Que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y pierdo compaguar Que sí Es el muchacho El aire Que ya llegó el vestido A que baila Los pasos viejos Una vieja chimolera Al salir de su cacar Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chimolera Al salir de su cacar Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Ya dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí Que sí Se me hace que no Que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasiona No van por toretas las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasiona La loba por toditas las cantinas Ya dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí Que sí Se me hace que no Que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Estaba lloviendo recio, yo lo vi por la ventana Con un muy buen pensamiento me levanté esa mañana Me di cuenta que ser pobre también tiene sus ventajas Ha sido muy social porque no tengo dinero Para hipocresias y envidias tampoco yo he sido bueno Pero puedo darme cuenta de quien me ha sido sincero Yo soy como el tigre solo que nadie caiga en la sierra Solito voy por la vida con mi meta y mis ideas Y a donde yo me dirijo llegaré aunque no lo crea La ventaja de este riporé debemos aprovecharla La vida es una montaña que hay que saber escalarla Hay que empezar desde abajo con ansia y con muchas ganas A la mujer de las quiero por todo lo que me han dado Lo que soy y lo que tengo en ellas está basado No olvido que vine al mundo por ese ser tan sagrado Cuando no tienes dinero Cuando no tienes dinero no arriesgas a que te asalte Tampoco hay que te borrar cada vez que te emborraches Y la mujer que te quiere te quiere por lo que vales La mafia se encuentra pendiente porque el gobierno anda muy duro Soldados también federales, marinos se encuentran en uno Entrenado físicamente también mentalmente de México orgullo La mafia toma sus medidas Cada quien se salva su vida Unos se mantienen clavados Billetes, cuida lo que estimas Hay otros que a puro balazo con cuernos Granada defienden su vida El gobierno está en inteligencia La mafia es un cuerno de chivo El gobierno ataca y atrapa La mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra ya se compara con esa de Irak Pero la mafia nunca muere Un dicho conocido menciona un coral Ay, 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 guapariente Puro coyote, cancita, lo viejón Carteles pelean sus terrenos Civiles, heridos, ajenos El problema no es con el pueblo Con carteles contra el gobierno Pero el balazo penetra, destroza, atraviesa lo que está en el medio El gobierno está en inteligencia La mafia es un cuerno de chivo El gobierno ataca y atrapa La mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra ya se compara con esa de Irak Y lo que sí les aseguro que nunca la mafia se les va a rajar Se miraron muy tiernitos No pudieron levantarme Yo solo les hice frente Mi pistola muy confiable me hizo el paro pa' atorarles Una bolsa de tamales Llevaba en mi mano izquierda Y en la derecha una súper Con la que le di pelea en aquella balacera Querían levantarme Pero no pudieron Pero no pudieron Quisieron matarme Lo mandé al infierno Que ya no es balazo De grueso calibre Ma' Dios muy certero Atinaba en la sien Así de bola Me lo despaché Y aquella bolsita nunca la solté Se miraron muy tiernitos No pudieron levantarme No pudieron levantarme Yo solo les hice frente Mi pistola muy confiable me hizo el paro pa' atorarles Una bolsa de tamales Una bolsa de tamales Llevaba en mi mano izquierda Y en la derecha una súper Con la que le di pelea en aquella balacera Querían levantarme Querían levantarme Pero no pudieron Quisieron matarme Lo mandé al infierno Que ya no es balazo De grueso calibre Ma' Dios muy certero Atinaba en la sien Así de bola Me lo despaché Y aquella bolsita madre la solté Avanzado, se llama 30 cartas Los compas Mis amigazos Los hijos de barrón Compadre Pura angostura Salón Y el coyote Y su otra santa Suéltela Se llama 30 cartas Que sean ese requintón viejón Mi rachito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El cacá donde la porno dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Podrá no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue Donde voy Sufra al mirar Que hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Otro en chumil de compa Hijo de marrón Oiga Y arriba el llamo Con suene 30 cartas Ya van Que te mande Y que ya no tengo Aún su contestación Será porque no la has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue A donde voy Sufra al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás 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 Otra vez estoy aquí, soñando despierto, juntando los días para volver a casa Y verme en tus ojos, tus ojos preciosos Que sin pretenderlo y sin esperarlo, los hice llorar Mis viajes tan largos, mis noches de ausencia Le están cobrando intereses a mi conciencia Perdóname, si no estuve para ti como debía Si en tu cumpleaños no te hice compañía Me arrepiento por el resto de mis días Perdóname, si no estuve en la vida junto contigo Si no te llevé a pasear algún domingo Perdóname mi amor, hoy te lo pido Mi viaje está largo Perdóname, si no estuve para ti como debía Si en tu cumpleaños no te hice compañía Me arrepiento por el resto de mis días Perdóname, si no estuve en la vida junto contigo Si no te llevé a pasear algún domingo Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi amor, hoy te lo pido Perdóname, perdóname mi amor, hoy te lo pido Perdóname, perdóname mi amor, hoy te lo pido Dime, Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de bajo me despreciaron, y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas, que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero, no se logran nunca sin riesgo Un lugar he perdido, y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin lugar he perdido, y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar ¡Ya! S.O.S.A. Ahí va la loba del mar Ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Le dije chata, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por todita las cantinas Le dije chata, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Me dijiste que en tu vida Que habían sido una locura Y que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta Que aquí no ha pasado nada Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió No te cumplió Lo que te prometió Que según quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte y llegar muy triste Sé que he llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió ¿Ese con quien te fuiste? Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte y llegar muy triste Sé que he llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió ¿Ese con quien te fuiste? Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte y llegar muy triste Sé que he llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió ¿Ese con quien te fuiste? Como dijiste Que yo no valía nada Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte y llegar muy triste Sé que he llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste Pero ya te lo perdiste No te cumplió No te cumplió Que yo no valía nada No te cumplió Pero ya te cumplió No te cumplió Lo tenía que ser Gracias.